hola hola cómo están buenos días bienvenidos a un vídeo nuevo el día de hoy hoy vinimos a panamá yo vivo en panamá estoy en ciudad de panamá estoy en amador y resulta que ha sido un poco tiempo compré unos patines estrenando patines así que hoy que no hay mucha gente voy a estrenarlos aquí aquí hay un mirador una calle muy bonita hay un espacio para patinar muy bueno y hoy no hay tanto tráfico obviamente lo ideal no es patinar por ahí pero si tienes una buena habilidad si tienes capacidad tienes equilibrio si sabes moverte en los patines y si no hay mucho tráfico como hoy sería perfecto así que bueno sin más detalle vamos a darle un saludo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. El viento es espectacular. Cuando está a favor es delicioso, pero cuando está en contra, les digo que es una cosa de locos. Yo siempre promuevo el video. Esto predico el patinar con casco. Porque es un accidente. Un accidente lo puede tener cualquiera. Entonces te puede fracturar un accidente. Entonces te puede fracturar una mano, te puede fracturar un brazo, una pierna, pero un accidente, un golpe en la cabeza, pues es un poco más grave. Así que mi recomendación. Así que mi recomendación es siempre el casco. Y yo creo que es un accidente. 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 No son las mejores ruedas. No son las mejores ruedas a la hora de competir. Hay unas que tienen más adherencia, que tienen más duración, que son más fuertes. Yo escogí esas porque yo no estoy entrenando. Yo solamente estoy como mi hobby, pero ya necesitaba ruedas nuevas. Así que por eso fue que decidí comprarlas. Así que para las personas que ya... Y esto es un punto importante. No cualquier persona puede pasarse a botas profesionales. Para eso hay que hacer un proceso adecuado antes. Tienes que aprender a patinar lo suficientemente bien y manejar los patines de bota alta, los semiprofesionales a la perfección. Este es mi punto. Yo doy clases y siempre mi recomendación es manejar muy bien los de bota alta a la perfección. Que ya son maestros los patines. Y en ese punto entonces vas a pasar a estos. Porque este patín requiere otras necesidades que quizás no puedes manejar. Por ejemplo, esto como es bota baja. Hay que manejar bastante bien el tobillo. Para efectos de que se haga el mejor empuje y la mayor velocidad. Así que no, la verdad súper recomendados. Tanto el sitio. Este sitio es espectacular para patinar. Como les digo, hay que tener un poco de prudencia. Porque por ahí van automóviles. Así que si tú no sabes patinar lo suficientemente bien todavía, no te metas por ahí. Pero es un sitio que está súper liso. Súper recomendado. Cualquier patinador que quiera venir a Panamá. Este es el mejor sitio. Se llama Amador. O el Codway de Amador. De hecho es una carretera artificial o construida. Porque esto era con lo más. Y lo que hicieron fue crear una vía. Que unirá las islas que están cerca. Y la ciudad de Panamá. Así que es espectacular. De verdad que es súper recomendado. Los domingos generalmente hay un espacio. Un carril habilitado para ciclistas y patinadores. Pero en el momento en que puedan venir, súper súper espectacular. También lejos de la parte deportiva. Es una parte para venir a caminar. Para tomarse fotos. Para comerse en el lado. Para venir a pasear. Bueno, en fin. Es un lugar que si vienen a Panamá. Sí o sí tienen que conocer. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Hasta aquí. Si tienes alguna pregunta, duda. Sobre los patines con confianza. Puedes dejarlo en los comentarios. En la parte de abajo. Espero te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vlog.